Esta tarde se registró un choque entre una motocicleta y una unidad del transporte público de la ruta 371 con número económico 3082. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Javier Mina a su cruce con la calle Irán. La motocicleta era conducida por un menor de 15 años, el cual resultó lesionado en estado leve, siendo trasladado a un puesto de socorros para recibir atención médica. Su acompañante, una mujer mayor de edad, perdió la vida luego de que las llantas traseras del camión pasaran por encima de ella. Esto ha generado el corte a la circulación de la avenida Javier Mina desde la calle Irán. En el lugar permanecen elementos de la Policía Municipal, de la Fiscalía General del Estado del Área de Puestos de Socorros, así como personal de atención a víctimas del transporte público de la Secretaría de Movilidad. Únicamente se espera el arribo del personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para que realice los printajes correspondientes y trasladar el cuerpo de la infortunada a la purga metropolitana, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y evitar esta zona. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.